Bueno, en primer lugar hay que respetar la voluntad de la gente. El hecho de pertenecer a otro signo político no autoriza a postergar las necesidades de la gente de Salto. En ese sentido, confiamos en que la gente eligió un cambio y que el color político no implique una discriminación. Nosotros aquí tenemos a Don Carlitos, una relación de muchos años, es un gran dirigente y estoy seguro que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que Salto tenga las respuestas que necesita. Senador, Salto pasó por una situación muy difícil que fue una inundación histórica. Hacen falta viviendas, hay rutas que están prometidas y que no se terminaron. ¿Cómo usted piensa que va a ir de a poco? Claro, digamos, los cambios no se producen de un día para el otro, ¿no? Pero sí, un día tras otro, las cosas tienen que ir mejorando. Hay un cambio paradigma en nuestro país y es que fundamentalmente los que gobiernan se deben concentrar en la gestión. O sea, usar el gobierno para resolver los problemas de la gente y no para posicionar a los dirigentes. Yo creo que esto ha quedado claro. Hay un cambio que más que político es cultural. Se está pidiendo otra forma de gobernar, insisto. Usar el Estado para resolver los problemas de la gente. Que hoy se le está levantando el freno de mano al campo. Hoy anunció Mauricio Macri que va a eliminar todos los derechos de exportación, todas las retenciones a todos los cultivos a excepción de la soja, que se va a disminuir a razón del 5% anual. Y se van a eliminar todas las restricciones al mercado comercial. El campo no es una dicotomía con la ciudad. No es el campo contra la ciudad. Es el campo y la ciudad caminando juntos. Y Salto es el epicentro de la riqueza del motor productivo agropecuario de nuestro país. Y Salto es el epicentro de la ciudad.